¡Señores! ¡Cómo ustedes pueden ver! ¡Nuevamente el Bello se está dando un banquete! ¡Con sabor a chicharrón! ¡Sabor a marrano que me pusieron de menú! ¡Hasta cuándo estaré comiendo chuletas! ¡Hasta cuándo estaré comiendo chuletas! ¡La empanada cumbe! ¡Para jena! ¡Primero los malos servicios públicos! ¡Falta de agua! ¡Se va la luz! ¡Calle sin pavimentar! ¡A todo esto se le viene a sumar el poco de vitrolas! ¡Cachiballes, camastrones o empanadas de pico! ¡El sabor a empanada que la empanada cumbe! ¡Pero menos mal! ¡Menos mal que uno encuentra con las buenas! ¡Cosas bonitas como el Bello! ¡Ese es el único que paga! ¡A todo esto se le viene a sumar el poco de vitrolas! ¡Cachiballes, camastrones o empanadas de pico! ¡Que el sabor a empanada que la empanada cumbe! ¡Pero menos mal! ¡Menos mal que uno encuentra cosas buenas! ¡Cosas bonitas como el Bello! ¡Aquí! ¡Buena! ¡La belleza del sonido! ¡El Bello! ¡A la belleza del sonido! Oh, this one a wonderful place, my brothers. Person say no one comes person, some one go comes you. If you say no one fights, some person go come for your house, come fight you. If you say no one talk, people go provoke your anger. This one a wonderful place. Nada, no es algo bueno, porque hasta ahora no has soltado otra cosa que no sea manteca. ¿Dónde están tus exclusivos, tus éxitos de que tanto hablas? Veo que eres pura paja, rebúscate porque conmigo la vaina es seria, eres brava. Decir tres verdades. Segunda, siempre estás detrás del último. Y tercera, te regalas más que pase de cortesía. A que aspiras y no eres más de ahí. Regalas más que pase de cortesía. A que cortesía, te regalas más que pase de cortesía. Y tercera, te regalas más que pase de cortesía. A que aspiras y no eres más de ahí. Infecto de letrina, te voy a decir tres verdades Primera, eres un picón del monstruo Segunda, siempre estás detrás del último De tu tercera, te regalas más que pase de cortecilla Hace a tu vida, si no eres más De ahí te salen Una negra, sin caleros en ti Una negra, sin caleros en ti Se yo salen los chumelis, servidas sin caleros Se yo salen los chumelis, servidas sin caleros No te salen los chumelis, servidas sin caleros Téreo, tan grande como el más grande Tan bueno como el más bueno Mejor dicho, no leen Porque estamos respaldados con lo mejor El mejor técnico, el mejor correspondiente Y un propietario que como su picón lo dice Va para la que sea No te salen los chumelis, servidas sin caleros No te salen los chumelis, servidas sin caleros